Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría como siempre saludarte en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, el Dios bueno y fiel, que guarda verdad para siempre, te bendice a ti, a tu casa, y oro al Señor, yo y la congregación, el amanecer de la esperanza, para que Dios te bendiga grandemente, y a través de la palabra, Dios pueda iluminar tu vida y sembrar algo eterno en ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, leamos el texto de Salmo 103, versículo 7. Leo allá en la pantalla, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. Tenemos semanas ministrando acerca de este pasaje. Ya hemos dicho que la intención del salmista no era crear un contraste entre los caminos de Dios y las obras del Señor. Pero indiscutiblemente, debido al contexto histórico de este versículo, sabemos que Israel tropezó en los caminos de Dios. Y se convirtió en un pueblo solamente de las obras de Dios. Entendemos que Israel conoció a Dios en circunstancias difíciles. En una esclavitud férrea de más de cuatro siglos. Mucha aflicción y muchos años esperando la promesa que Dios había hecho a sus padres y el Señor no venía. Y el faraón fue muy cruel con Israel. Y entendemos que el Dios del cielo hizo una obra de acuerdo a los años de espera. Así se manifestó el Señor. Como dijo Moisés cuando apareció allá en el monte santo, en Oreb. Y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlo. Y Dios libró a su pueblo con brazo poderoso. Avergonzó al faraón, avergonzó a Egipto y tomó al faraón como un medio para glorificarse en el futuro. Como Dios dijo, te he elegido a ti para mostrar mi gloria a las naciones y a la posteridad. Y Israel se acostumbró a ver los milagros y las maravillas del Señor. Era necesario hacer milagros. Es imposible que usted pueda trasladar a un pueblo de Egipto a Canaán. Más de un millón de personas. Sin milagros. Imposible. Muchas veces en el desierto se dijo, dijeron, ¿de dónde va a aparecer? Aún Moisés dijo, ¿de dónde va a aparecer tanta comida para este pueblo? ¿De dónde va a aparecer agua? Imagínense, agua para más de un millón de personas. No solamente para ingerir el agua, sino bañarse, cocinar por 40 años. Piense nada más. Use la imaginación. Si Dios no escribe eso a través de Moisés, eso se hubiera perdido en las tradiciones. Pero el Dios del Cielo, que es sabio, permitió que estas cosas fueran escritas para nuestra enseñanza. Y entiendo que por la experiencia que Israel vivió con Dios, necesitó los milagros. Necesitó las maravillas. Dios tenía que alimentar ese pueblo. Y lo logró enviando maná, comida del cielo cada día. Abrió la peña para mitigar la sed de su pueblo. Peleó contra los enemigos. La nube estuvo ahí de día y de noche. Para proteger a su pueblo. Y para guiar a su pueblo. Porque cuando Dios quería cambiar de lugar. Y ya había cumplido el propósito en esa jornada o estancia. Se levantaba, campamento, iban a la próxima morada. Por 40 años, el Señor hizo portentos, maravillas. Y Dios dijo a través de Moisés en Deuteronomio 29. Tú viste las señales, los portentos y las maravillas que el Señor ha hecho estos 40 años. Pero hasta el día de hoy, Jehová no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Así que Israel tenía una discapacidad para entender los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios se entienden cuando nuestros ojos, cuando tenemos ojos para ver. Cuando tenemos oídos para oír. Y cuando tenemos corazón para entender. Y Dios le dijo, pero admírenlo allá, hasta el día de hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso marcó y se convirtió en el perfil espiritual de la nación hebrea. Aún a Jesús, Israel lo rechazó por lo mismo. A pesar de que Jesús hizo tantos milagros y tantas maravillas. Y continuaban pidiendo señales. ¿Qué señales tú harás y creeremos en ti? Resucitó a los muertos, abrió los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, sanó a los leprosos. Hizo maravillas cuando nunca fue. Sin embargo, seguían pidiendo señales. Los judíos piden señales. Y es increíble, yo leía a ustedes lo que, este texto. Pero además de ese versículo, en el Salmo 95, Dios le dijo algo a Israel. Dios le dijo a Israel que por 40 años, ese pueblo, viendo las señales y los milagros, tropezó. Tropezaron. Y dice en el Salmo 95, 8 al 11. Vamos a leer Salmo 95, 8 al 11 para que vean esto, increíble esto. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Mazat, en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Qué cosa? Vieron mis obras. ¿Y qué sigue diciendo? 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón. ¿Y qué dice? Y no han conocido mis caminos. Divagan de corazón. 40 años, dice el versículo anterior, vieron mis obras, pero divagaron en sus corazones. Y no conocieron sus caminos. En cambio Moisés, que dijo a Dios en Éxodo 33, 13. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, dijo Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Miren la oración de Moisés a Dios. Después, en un versículo después, dos, tres versículos después, le dice, muéstrame tu gloria. Pero antes le dice, muéstrame tu gloria. Le dice a Dios, muéstrame tus caminos. O dice, ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca. Y hemos estudiado que a través de los caminos, ese que se conoce a Dios. Eso explica por qué Israel no ha conocido a Dios. Estoy hablando en general. Porque a veces hablamos de los judíos como si todos fueran iguales. Pero los hombres más santos de la historia fueron nuestros hermanos hebreos. Los profetas, los hombres de Dios que nos han enseñado y nos dieron a conocer a Dios eran hebreos. Cuando hablamos de Israel hablamos en forma general, en general como pueblo. Pero nosotros recibimos de ellos la fe y la herencia de Dios. Pero tenemos que aprender, porque las cosas que acontecieron a Israel, Dios las permitió para nuestra enseñanza. Entonces, amados, de esta manera Dios no está menospreciando las obras. Entonces, nosotros hemos dicho que en último análisis, cuando nosotros entendemos los caminos y llegamos a amar los caminos de Dios, entonces las mismas obras se convierten en caminos. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que camino, camino, la palabra camino en la Biblia representa conducta, en este caso de Dios. Cuando hay camino humano es conducta humana. Pero ahora estoy hablando de los caminos de Dios. Camino nos habla de la conducta de Dios. Nos habla de la manera de Dios pensar. De la manera de Dios ser. Nos habla de la voluntad de Dios. Nos habla también de los propósitos de Dios. Hemos estudiado, y lo estudiamos en forma de repaso, como esa amistad le pide a Dios, revelame el camino de tus mandamientos, el camino de tus juicios, el camino de tus estatutos. Que cada aspecto de la palabra de Dios es un camino. Amén. Y dije, profundizando, que el mismo Dios es camino. Amén. Amén. El mismo Dios es camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no vino tanto para que hubiera un camino. Él es el camino. Cristo no vino tanto para revelar la verdad. Él es la verdad. Cristo no vino tanto a dar vida. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es camino. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios constituye camino. La Biblia habla del camino de la santidad. Habla del camino de la verdad. Habla del camino de la justicia. El evangelio en sí es un camino. Al evangelio se le llamaba el camino. Dice, a los cristianos se les identificaba como la gente del camino. Yo soy del camino. ¿Y tú? Yo soy del camino. Porque yo sigo en el camino. Y yo sigo el camino, que es Cristo. Amén. El camino nos lleva, Todo camino nos lleva a un fin. Por eso el fin de la ley es Cristo. En el original dice, El telos. El objetivo de la ley es Cristo. El fin del mandamiento, dice Pablo. El fin del mandamiento es el amor. El fin del mandamiento es la fe. La fe es un camino. El amor es un camino. Toda virtud y atributo de Dios es camino. Todo aspecto de la vida de Dios es camino. El que ama a Dios ama sus caminos. El que conoce a Dios y sabe evaluar a Dios. Y deja la etapa de ser un niño. Y se convierte en un adulto espiritual. Y ya ha madurado. Entonces, comienza a estimar más el conocer y andar en los caminos que aún las mismas obras. Las obras de Dios son importantes. Cada vez que Dios obra, Dios no obra al azar, fortuitamente, a lo que ocurra. El Señor no improvisa. Él no está improvisando. Cada vez que Dios actúa, planificó eso desde la eternidad. Aún cuando tú oras y dices, Señor, dame tal cosa. Y Dios te la da, ya Dios hace tiempo que lo decidió. Él sabía que tú se lo ibas a pedir. El día que tú se lo ibas a pedir. Y ese día Él te lo concedió. Amén. La Biblia dice que sus caminos son caminos eternos. Sus obras también son eternas. Porque Él es eterno. Y todo lo que procede del eterno es eterno. En Dios no hay tiempo ni espacio. Amén. Nosotros tenemos un presente, un pasado y un futuro. Dios es el que era, el que es y el que siempre será. Su tiempo es uno solo. Eternidad. ¿Pueden entender eso? Te felicito, yo no lo entiendo. Bueno, pero puedo por el Espíritu discernir lo que significa eso. Todas las obras de Dios son eternas. Y hemos visto como los hombres de Dios, como Moisés, David y todos esos hombres amaron, amaron los caminos de Dios. Lo desearon más que el oro, más que la plata, más que cualquier placer. Usted lee el Salmo 119 y es maravilloso como el salmista. Parece una poesía romántica, celestial, elevada. Cuando digo romántico es porque no encuentro una palabra. Pero espiritualmente sea sublime, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo que tiene gran nombre, el nombre del Señor. Ese es, eso es enamorarse de Dios. Enamorarse de todo lo que Dios es. Amén. Y entre más conocemos la persona divina de Dios, más queremos conocer, conocerlo y también ser como Él. Dice que seamos santos porque Él es santo. La motivación para ser santos es que Él es santo. Y como lo admiro, como mi Padre, y veo su santidad tan hermosa, tan perfecta, yo quiero ser como Él. Amén. Y por eso usted se maravilla viendo a estos hombres diciéndole, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame tu senda, muéstrame el camino de rectitud, guíame por camino de la verdad. Amaban eso con todo su corazón. No son palabras bonitas. Usted lo lee en la Biblia y te dice, amén, qué lindo es eso. No, tenemos que vivir esa experiencia. Amén. Yo estaba hoy meditando en estos pensamientos y el Señor me llevó a algo acá que en realidad lo voy a guiar por el Espíritu del Señor hoy. Porque la verdad es que eso no estaba en mis planos. Yo estaba, bueno, como ha pasado en estos mensajes. Así que comienzo a hablar y espontáneamente Dios me mete por sus caminos. Porque estamos estudiando los caminos y Él nos mete por sus caminos. Pero hoy estudiando Dios me llevó a algo. Quiero que leamos el Isaías 33, 14 al 17. Isaías 33, 14 hasta el 17. Quiero que lo mantengan ahí porque vamos a estudiar esto aquí. Dice aquí, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahí el profeta formula una pregunta. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Y hace otra pregunta. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Sigamos leyendo. Aunque vamos a regresar porque vamos a estudiar. Y Él responde, el que camina en justicia. ¡Aleluya! ¿Quién es el que habitará y morará en las llamas eternas? Mira la respuesta. El que camina en justicia. Porque la justicia, la justicia representa igual que la verdad, todo lo de Dios. La Biblia define a la justicia como la misma palabra de Dios. Tu justicia, justicia eterna y tu ley es la verdad. Moisés en Deuteronomio 6.25 dice, Ustedes harán justicia cuando ustedes hayan obedecido cuidadosamente todos los mandamientos del Señor. En la ley, justicia es obediencia. Justicia es obediencia a la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tiene una connotación mucho más amplia. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Juan, vino donde Juan era bautista para ser bautizado. Juan se rehusó y le dice, es necesario que tú me bautizas a mí, no yo a ti. Y él le dijo, Juan, déjalo. Así conviene que se cumpla toda justicia. En ninguna parte del Antiguo Testamento decía que bautizar a Jesús era justicia. Pero como esa era la voluntad de Dios, era justicia. Todo lo que es voluntad de Dios en tu vida, aunque no esté en la Biblia. Si es voluntad de Dios con tu vida, es justicia. Justicia es todo lo que está de acuerdo con Dios. Todo lo que es voluntad de Dios. Miren la amplitud de la palabra justicia. Pero justicia es toda la Biblia. Toda la Biblia. Usted puede estudiar la palabra justicia y se va a dar cuenta que le llama justicia a los mandamientos, a los juicios, a estatutos, a la palabra de Dios. A todo lo que es de Dios es justicia. Nosotros, pues, limitamos el concepto justicia a una definición de diccionario. Justicia es dar a cada cual lo que merece, diría usted, usando una definición de diccionario. Pero, y eso no deja de ser verdad aplicado a la misma Biblia. Pero, pero, la palabra justicia es el mismo Dios. Dios no solamente es justo, Dios es la justicia. Dios no solamente es santo, amado, Dios es la santidad. Dios no solamente es verdad, Dios es la verdad. Dios no solamente es camino, Dios es el camino. Hay que entenderlo así. Entonces, esas preguntas no son retóricas. ¿Quiénes morarán en las llamas eternas? ¿Quiénes morarán en el fuego consumidor? Y responde, ¿qué responde? Versículo 15. El que camina en justicia. Escuchen. Y habla a lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Sabe lo que es cohecho? Soborno. Porque te va de un juez, si tú me declaras inocente, yo te doy tanto. Si tú me saques el pasaporte, si yo tendré que hacer fila, te doy tanto. Eso es soborno. Dios aconsejó a los jueces en Israel que corrieran. Entonces, usted ve cuando usted toma una brasa en su mano, que usted se quema y usted la suelta. Así dice que usted tiene que, los jueces tenían que soltar el cohecho. Cuando te den una mordida, como dicen allá en México, suelta eso. ¿Quiénes morarán en las llamas eternas y en el fuego consumidor? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Sigamos, Ate 17. Este, este, el que ande en esos caminos de justicia, de verdad, de integridad, de pureza, conforme al corazón de Dios, que ella ama andar en justicia. Porque todo lo que dice después es andar en el camino de la justicia. Este habitará, ¿dónde? En las alturas. ¿Quién habita en las alturas? ¿Quién habita en las alturas y en la santidad? ¿Quién habita en las alturas? ¿Quién es el Altísimo? Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Y qué dice 17? Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Quiénes verán al rey en su hermosura? Ahora, yo voy a estudiar algo con ustedes aquí. Miren lo que la Biblia dice de Dios. Vamos al versículo 14. La pregunta dice, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Diga conmigo, fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fuego consumidor. Vamos a estudiar algo acá. Estudiemos algo acá. Quiero que leamos algunos textos. Vamos a leer en Deuteronomio 4.24. Vamos a leer rapidito algunos textos para que miremos a ver qué es lo que quiere decir ese texto. Porque Jehová tu Dios es ¿qué cosa? Fuego consumidor y Dios celo. ¿Quién es el fuego consumidor? Cuando dice ahí, ¿Quiénes de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿De qué fuego está hablando? ¿De qué fuego está hablando? De Jehová. El fuego consumidor está en Jehová. Jehová en sí mismo es fuego consumidor. Y Jehová habita las llamas eternas. No hay llamas eternas sino en Dios. Si las llamas son eternas, entonces son las llamas de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. De Deuteronomio 9.3. Le damos unos versículos para entender. Dice, Dice, Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y lo destruirás enseguida como Jehová te lo ha dicho. Que Dios ahí fuego consumidor. Dígalo conmigo, Fuego consumidor. Fuego consumidor. Segunda de Samuel 22.19. Miren una visión, David orando al Señor. Esto está también en un salmo. Dice, Hubo humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Está hablando de la presencia de Dios. Ahí sigue hablando cosas lindísimas de Dios, pero yo no quiero detenerme. Solamente que ustedes vean algo ahí. Dios es fuego consumidor. Miren lo que dice Isaías 30.30. Isaías 30.30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Fuego consumidor. Y un texto que se cita mucho, especialmente para asustar a los cristianos. Es Hebreos 12.29. Este es el espanto que usan los religiosos para hacerte temblar. Porque nuestro Dios, ¿es qué cosa? Fuego consumidor. Y no deja de ser verdad que Dios es fuego consumidor. El asunto es usar a Dios para meter miedo. Ahí es que yo estoy de acuerdo. Porque nuestro Dios, ¿es qué cosa? Fuego consumidor. Entonces, cuando Isaías dice, ¿quiénes habitarán en el fuego consumidor? Está hablando de la presencia de Dios. Oye, diga conmigo. Cuando habla de, dice, cuando habla de las, cuando habla de el fuego eterno, está hablando del fuego de Dios. Las piedras. ¿Cuál es la expresión que usa? El profeta. ¿Quién habitará en, póngame el texto otra vez, de Isaías 33.14. ¿Quién de nosotros morará? Morará o habitará en el fuego consumidor. ¿Y quién de nosotros habitará? ¿En qué cosa? Las llamas eternas. La presencia de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean acá. Ahora vamos a estudiar a Ezequiel 28, 11 al 16. Un versículo muy, un pasaje muy conocido, pero vamos a aplicarlo. Ezequiel 28, 11, 28, no 18, 28, 28, 11 al 16. Dice, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, sí, hijo de hombre, levanta en decha sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Sabemos que ahí, aunque está aludiendo al rey de tiro, está hablando de Lucifer. Así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección. No puede ser ningún hombre sello de la perfección. O sea, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Lucifer. Muy bien, ahora miren lo que sigue diciendo. En Edén, o sea, en la presencia, en el huerto de Dios estuviste, porque Edén significa delicia, es la presencia. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corderina, topacio, jaspe, crisólito, beriro, ónice, desafiro, carbunculo, esmeralda y oro y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Aquí está hablando de Lucifer. lo está describiendo como un querubín cubridor lleno de gloria y describe su gloria, su carácter. En la Biblia esas piedras preciosas que se usan tantas veces en Apocalipsis hablan de carácter, hablan de virtudes, de cualidades espirituales. Entonces, miren lo que sigue diciendo el versículo que continúa. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Párate ahí. Ese ser que era perfecto desde el punto de vista de lo que es una criatura, porque una criatura sin pecado, colmado de hermosura y de sabiduría, vestido como describe ahí con toda vestidura preciosa, usando esa metáfora tan hermosa de las piedras preciosas que brillaban. Así era su carácter. Y dice, tú querubín grande, protector, que protegía la santidad de Dios, porque recuerdan ustedes en el Edén cuando Dios sacó a nuestros padres que puso dos querubines, muy bien, y ustedes saben que los dos querubines que estaban representando la protección de la gloria de Dios en el arca estaban inclinados hacia el arca donde estaba la presencia y ellos protegían, por eso querubín protector, eran los que celaban y cuidaban la gloria de Dios. Es increíble que el que cuidaba y celaba la gloria de Dios se enamoró tanto de la gloria pero no en el buen sentido de la palabra sino que quiso surpar el lugar de la gloria. Pero ahí dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Por qué podía estar Lucifer paseándose? Yo interpreto que pasearse es recrearse. ¿Recuerdan a Bucodonosor en el palacio? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos y se paseaba jactándose de la belleza de Babilonia que él construyó. Pues en este momento Lucifer se paseaba deleitándose en Dios pero ¿por qué él podía pasearse en medio de las piedras de fuego? Porque él era perfecto porque él era colmado de sabiduría y de hermosura en otras palabras él andaba en los caminos del Señor camino el camino de la justicia de la verdad y por eso describe su carácter con piedras preciosas para ver cuán grande cuán bello era como Dios lo lo saturó lo colmó y lo vistió con una vestidura celestial divina y como él era perfecto y andaba en el camino de la perfección porque yo cuando yo veo esto pasearse es caminar en la presencia de Dios es deleitarse en la presencia de Dios ¿quiénes se deleitan en la presencia de Dios? los que aman a Dios los que conocen a Dios los que están usando el lenguaje que es más entendible los que están enamorados de Dios los que admiran respetan a Dios los que quieren ser como Dios los que están satisfechos con Dios aquellos que a quienes Dios llena a quienes Dios satisface a quienes Dios sacia ellos se sienten delicia santa gloriosa de Jehová y se paseaba no solamente podía estar en medio del fuego sino que se deleitaba en el fuego porque andaba en camino de justicia porque la Biblia la Biblia describe usa las piedras preciosas recuerda a Jesús cuando le dice a la iglesia a la iglesia de la odisea yo te invito a que de mi tu compres oro refinado en fuego para quitarte la vergüenza de tu desnudez y entonces el Señor invita a la iglesia de la odisea yo quiero vestirte con la vestidura de oro mía que es la vestidura de justicia y el oro es una de las piedras preciosas entonces miren ahora lo que sigue diciendo perfecto eras del verbo que ya se fue perfecto eras en todos tus caminos en que en que en que en que en que en todos acuérdense que los caminos de él son los caminos de Dios acuérdense que estudiamos que no llegamos a terminar porque Dios nos llevó por otros los caminos hablamos de Enoch que caminó con Dios Noé que caminó con Dios porque caminar con Dios es caminar en sus caminos porque el mismo Dios camina en sus caminos Dios no camina en ningún camino sino en sus caminos y el que camina con Dios es porque camina en los caminos de Dios entonces es lo mismo es lo mismo caminar con Dios que caminar en los caminos de Dios en último análisis es la misma cosa entonces él como era perfecto en todos sus caminos se deleitaba porque pasear es deleitarse 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 pero ¿por qué no se quemaba en las llamas eternas si el fuego es consumidor acuérdense que el profeta Isaías o sea ¿quién habitará en las llamas eternas en el fuego consumidor porque las llamas eternas consumen el fuego consumidor este hombre o este ser Lucifer caminaba y se paseaba y no se quemaba todo lo contrario disfrutaba del fuego disfrutaba del fuego perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad ahí inmediatamente comenzó la maldad las cosas cambiaron porque dice la palabra en el salmo 119 creo que versículo 3 que no hay iniquidad en los que caminan en los caminos de Dios en ellos no hay iniquidad no ama la iniquidad entonces él era perfecto en todos sus caminos y mientras era perfecto se deleitaba en las llamas eternas y las llamas eternas en vez de quemarlo lo lo perfeccionaban más y más y más y más hasta que se halló en el maldad subrayen la palabra era perfecto en todos sus caminos en los caminos en los caminos de Dios eran los mismos caminos de él el 16 escuchen ahora a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste escuchen por lo que yo te eché del monte de Dios te saqué de allí y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector Dios lo echó y lo arrojó de entre las piedras del fuego en otras palabras ya no podía morar entre las piedras del fuego entre las llamas eternas el que se deleitaba en las llamas eternas ahora es echado de allí no puede estar en las llamas eternas ¿por qué? escuchen dejar de andar en los caminos es dejar de ser como Dios dejar de andar en los caminos es dejar de ser como Dios abandonar el camino es abandonar a Dios Dios no echa a nadie de su presencia por el gusto todo aquel que Dios echa de su presencia es porque está inhabilitado para vivir en su presencia usted entendió cuando Dios sacó a nuestros padres del Edén no fue un no fue un castigo aunque era un castigo fue en último análisis era una bendición porque amados morar morar con Dios sin ser como Dios es vivir en el infierno oye lo bien yo sé que te suena raro morar con Dios sin ser como Dios es como vivir en un infierno porque tú no puedes tolerar las llamas eternas tú no puedes durar un solo minuto en las llamas eternas si tú no tienes el espíritu de las llamas eternas amén esto es tan profundo que si usted analiza el infierno se va a dar cuenta que el infierno en un último análisis no es tanto un castigo sino una solución para los que no pueden vivir con Dios que yo dije ay Dios que revelación el infierno es una solución es una solución el infierno es fuego pero no son llamas eternas como esas llamas porque aunque aquí habla de fuego consumidor y llamas eternas está hablando amado de algo muy profundo el fuego ustedes han leído en la Biblia que el fuego de Dios se usa para la ira yo tengo textos ahí pero usted conoce en la Biblia viene el fuego de Dios y la ira de Dios consumió todo el fuego el fuego de Dios en la Biblia tiene Dios lo usa para la ira para consumir lo usa para aprobar el fuego de la aprobación que cae sobre una ofrenda lo usa para purificar pero aquí está hablando de morar está hablando de habitar está hablando de habitar cuando Dios se oyó la voz de Dios en el huerto que dijo Adán Adán donde tú estás oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estaba desnudo y Dios dice pues la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban Dios dice pero si siempre he venido y tú estabas desnudo y tú no te escondías y Dios ya le dijo comiste del árbol porque se escondía ya estaba inhabilitado para vivir en la presencia el que no anda en los caminos no puede permanecer en Dios no puede morar donde Dios mora apártate de mí Señor que soy un hombre pecador dijo Pedro la santidad de Jesús impresionó tanto apártate de mí Señor que soy un hombre pecador Isaías decía ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios han visto mis ojos a rey Jehová de los ejércitos y Dios tomó el fuego del altar y lo pasó por sus labios para purificarlo y eso fue lo que sintió cuando el fuego de Dios santificó su boca pero él dijo ay de mí que soy muerto tristemente nosotros los seres humanos tenemos una mente tan finita tan limitada que no entendemos a Dios y todos lo aplicamos y todos lo relacionamos con nosotros como nos dijo el pastor Rogelio hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza entonces todos lo relacionamos como nosotros somos todos estos pasajes amados que tanto lo conocemos y que lo hemos aplicado en diferentes contextos y no significa que los contextos que lo hemos dado están equivocados pero están muy lejos de decir lo que en realidad Dios en último análisis quiere decir ¿por qué el que está mal y ve la gloria sale corriendo como Adán ¿por qué se escondió Adán? usted ahora tiene vergüenza amado ahí la palabra vergüenza tiene una connotación muy grande no es vergüenza porque estaba desnudo eso fue su excusa es que yo no puedo verte el rostro y yo no puedo verte el rostro no porque yo te fallé sino porque ya yo no soy como tú ya tu fuego me repele ya tu fuego en vez de bendecirme me consume me espanta me hace huir de tu presencia andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo miren el ejemplo que Dios nos puso de Lucifer no está hablando de un angelito está hablando de alguien que estaba en el gobierno de Dios en una alta jerarquía un querubín cubridorio no cualquiera donde la vida describe que hubo Dios hizo sonar todos los los instrumentos para celebrar su creación y lo vistió de lo más hermoso del cielo de toda la perfección del cielo y él se deleitaba en Jehová y se paseaba se deleitaba en la presencia de Dios ustedes se dan cuenta que cuando alguien nosotros le llamamos desánimo desaliento deslizar se usaban muchos términos pero en último análisis cuando yo comencé haciendo un llamado a los hermanos porque vengan al culto recuerdan ustedes aquí y comencé a hablar del proceso del decaimiento amados cuando yo pierdo cuando yo me distancio de Dios ya yo no ando en sus caminos ya yo no soy como él ya no tenemos comunión no tenemos relación entonces ya Dios no es una delicia ya yo no me yo no me puedo pasear en el fuego de su presencia ya yo quiero huir ya la Biblia me resulta insípida ya no tengo ánimo de leerla ya no quiero venir a la iglesia y usted dice que es lo que me pasa yo te digo eso que te pasa con Cristo se te pasa entonces lo que pasa es que al distanciarnos de Dios nos estamos distanciando de sus caminos y ya nos sentimos la misma delicia al estar en su presencia ya sus mandamientos son gravosos su presencia es tediosa hay otras cosas que son más deleitosas para mí porque son de la carne y yo ando en la otra naturaleza y no en la de Dios escuchen miren lo siguiente todos sabemos lo que significa la palabra consumidor en griego en todos los idiomas consumidor es un fuego abrazador es un fuego que destruye esa es la palabra hebrea se traduce abrazador consumidor que destruye que devora que devora y por qué a Lucifer no lo devoraba porque no lo devoraba porque no lo devoraba porque no lo devoraba si el fuego es consumidor porque no lo devora porque es el juicio de Dios porque Dios le decía a Israel constantemente dile te puedo que no me provoque mi ira porque yo desciendo y lo consumo usted usted lee eso se ve como arbitrario como amenazador y Dios le dijo a Moisés mira yo prefiero no ir con este pueblo voy a mandar mi ángel y Moisés rogando Moisés no se trata que yo no quiero ir no se trata de que yo no quiero ir es que yo soy fuego consumidor y yo este pueblo ese pueblo rebelde hostil que vio murmurándome que no me entiende que ve y no ve que oye y no oye y que en vez de dar gracias por lo que hace que se revela contra mi y viendo tantas señales ya yo no encuentro que hacer a favor de ellos entonces usted ve la ira de Dios como un castigo y no deja de serlo no deja de serlo pero eso mucho más profundo es que yo quiero morar contigo pero tú no quieres entrar al fuego mío y yo te estoy preparando para que tú puedas habitar en mi presencia en el caso de nosotros Cristo Jesús quitó todo el impedimento en la cruz del calvario quitó el pecado quitó la muerte quitó todo lo que nos separaba de Dios y nos juntó con Dios que ahora estamos más juntos de Dios miren escuchen los ángeles están alrededor del trono pero Jesús está rozando el manto con el del padre y ahí estamos tú y yo tan unidos que estamos rozando el manto con el padre amén porque Dios nos hizo una nueva criatura ay que lindo una nueva criatura no no Dios nos hizo una nueva criatura para que seamos como él Dios es espíritu no es un espíritu con él y nos dio su naturaleza divina porque él es divino y él es santo y nos dio la vida eterna porque esa es la vida que él siempre ha vivido desde la eternidad la vida para que tú y yo podamos estar y vivir en el fuego de las llamas eternas o sea en su presencia porque Dios es fuego consumidor pero el fuego consumidor consume lo que no es como él pero preserva lo que es como él por eso Lucifer estaba en la presencia y en vez de quemarse se paseaba se deleitaba pero después que lo echaron que dice ahí lo arrojé dentro de las piedras del fuego ahora voy a llegar al pasaje muy conocido pero ahora que tú lo vas a ver a través de otro lente éxodo capítulo 3 del 1 en adelante atención mucha atención pueblo cristiano que Dios va a hablar apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios ¿dónde? al monte de Dios y que sigue diciendo y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza el ángel de Jehová es el mismo Jesús es el ángel del pacto por eso habla como Dios los judíos le llaman un ángel pero es el ángel de Jehová que es Jesús y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza en una llama de fuego en medio de la zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumió párate ahí la zarza ardía en el fuego pero no se consumía ¿saben ustedes? en esa zarza estaba la presencia de Dios y como es el fuego consumidor no podía consumir al mismo Dios por eso Moisés pero como es el asunto el fuego consume y esto no se está consumiendo es que el fuego Dios es fuego consumidor y el fuego consumidor no consume a los que son como Dios mucho menos a Dios amén amén y Moisés dice yo no entiendo esto está ardiendo y no se consume por eso vamos a consumir a Lucifer en medio del fuego consumidor consumidor significa devorador que destruye pero destruye van a ver lo que no es como Dios dice el 3 entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿por qué causa? que curiosidad ¿por qué causa la zarza no se quema? la pregunta mía es ¿lo llegó a entender Moisés? porque tú y yo lo hemos leído un montón de veces y no lo hemos entendido yo lo entendí hoy ¿por qué la llama? no se consume porque Dios estudiando otra cosa me llevó ese texto y me dijo ¿ves? ve que yo no me consumo a mí mismo ni se consume todo aquel que anda en mis caminos no se consume mi presencia Jehová es fuego consumidor para aquellos que no andan en sus caminos pero para nosotros el fuego es delicia ¿quién subirá al monte de Jehová? el limpio de manos y el puro de corazón ¿quién caminará en las llamas eternas? vamos a terminar leyendo el versículo al final pero todavía no hemos llegado allá y Moisés intrépidamente voy a mirar porque no se quema ¿y qué le dijo Dios? miren lo que sigue diciendo el 4 viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza le dijo Moisés Moisés y él respondió veme aquí sigue y dijo no te acerques quita tus calzados de tus pies porque el lugar que tú estás tierra santa es en otras palabras Moisés Moisés desde ahora tú vas a emprender un camino conmigo y no tú no vas a andar con esas sandalias polvorientas yo quiero usar ese fuego para hacer de ti el hombre más manso de la tierra yo quiero usar ese fuego para hacer de ti el hombre más manso de la tierra yo quiero usar ese fuego para que tú me representes Moisés delante del faraón y delante de todo el mundo y miren lo que sigue y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios años después tiempo después Moisés subió al monte y le dijo a Dios muéstrame tu gloria y duró 40 días en la presencia del Señor y cuando bajó cuando bajó él vio que todos corrían lo veían y salían corriendo y dice Moisés le pregunta a Moisés ¿qué está pasando? el pueblo me corre dice ¿qué? ¿qué? mire el espejo tu rostro estuviste 40 días en las llamas eternas y las llamas eternas han iluminado tu rostro escuchen escuchen ahora amados y dice que Moisés se puso un velo porque los hombres humildes brillan todos saben que ellos brillan y ellos no saben que ellos brillan ser humilde no saber lo que yo tengo lo saben los demás yo no lo sé ¿te entiende? a mí me brilla el rostro porque he estado con Dios todos se dan cuenta menos yo esa es la humildad todos se dan cuenta que yo estuve con Dios pero yo no lo estoy diciendo yo estuve con Dios 40 días yo ayuné yo hice esto no déjame ver tu rostro yo quiero ver si estuviste con Dios humildad es eso todos saben que me brilla el rostro todos saben que estuve con Dios pero yo no lo sé porque el hombre humilde no sabe quien es él pero si Dios sabe quien es él conoce Jehová lo que son suyos pero que hizo Moisés como llamaba mucho la atención se descubrió cuando usted ve una persona que quiere llamar la atención siempre se pone al frente perdonen yo no quiero hablar de nadie pero si yo estoy danzando en la presencia de Dios no tiene que ser aquí porque aquí es para que todo el mundo mueve la cámara también yo lo hago allá en aquel cuartito allá metido porque yo lo quiero hacer para Dios o no cuando yo quiero exhibirme yo lo hago delante de todo el mundo pero cuando yo lo quiero hacer para Dios yo me escondo porque yo lo estoy haciendo para Dios no es para nadie nadie tiene que saber que a mí me brilla el rostro nadie tiene que saber que yo danzo bonito nadie tiene que saber que yo hablo en lenguas nadie tiene que saber nada de eso el que lo tiene que saber es Dios a menos que Dios no me tome y me haga un remolino lo hace él pero no yo yo no lo procuro Moisés se tapó el rostro para no llamar la atención pero dice la Biblia que cuando volvió a subir delante de Dios se quitaba el velo ya el fuego no lo consumía ya no se espantaba delante del pueblo se cubría y dice que cuando llegaba la presencia se quitaba el velo delante de Dios a cara descubierta delante de Dios a cara descubierta fuego con fuego el fuego de Dios en mí yo amo el fuego de Dios el fuego de Dios es su presencia su presencia representa su carácter representa todo lo que es él todo lo que es él me comunico en Moisés que estaba corriendo que se secuela a la farsa sin entender pero después cuando entendió tuvo miedo que se cubrió delante del pueblo porque ahora en la presencia le brillaba el rostro que hermoso es cuando los demás pueden ver el rostro mío de que yo he estado con el Señor pero yo no lo estoy diciendo me lo estoy mostrando me lo estoy exhibiendo escuchen esto quiero que leamos un pasaje en primera de Corintios 3 del 10 al 15 estamos terminando dice Pablo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto quien es el fundamento el cual es Jesucristo noten ahora sigue y si sobre este fundamento alguno edificar oro plata piedras preciosas madera heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada el fuego revela las cosas el fuego revela si tú construiste en oro en plata en hojas secas en tamo el fuego dice por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará el fuego prueba y aprueba el fuego prueba y aprueba y toda obra se prueba con el fuego así lo dice Pedro 1 Pedro 1 7 que dice que el oro se prueba por el fuego y la fe se prueba por el fuego para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo el fuego el oro pasa por el fuego y permanece nuestra fe si es de Dios pasa por el fuego en este caso de la aflicción de la prueba y permanece yo estoy usando esto como como una como una ejemplificación para aplicarlo al fuego de Dios si usted pasa por el fuego hojarasca un un trapo hojas secas se va a quemar no resiste el fuego y esa es la vida del hombre hojarasca trapo de inmundicia todo lo que se consume pero pero si el si la fe tuya que la fe es camino si el amor tuyo que es camino si la santidad tuya que es camino si la justicia de Dios que está en ti es camino si el fruto del espíritu que está en ti amor gozo paz paciencia bendignidad bondad mansedumbre que es el carácter de Dios que son esas piedras preciosas que vestían a Lucifer que ahora te visten a ti por la justicia del hombre nuevo en Cristo porque el que es de la fe estamos de Cristo vestidos lo que son de Cristo estamos vestidos de Cristo tenemos su justicia entonces amados cuando entramos en el fuego de la presencia de Dios nos paseamos nos deleitamos prevalecemos porque vamos a terminar donde comenzamos Isaías 33 14 dice los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas y viene la pregunta quien de nosotros morará en el fuego consumidor si el fuego consumidor destruye quien de nosotros habitará con las llamas eternas quien resiste el fuego consumidor sin consumirse quien resiste las llamas eternas sin devorarse versículo que sigue el que camina en justicia quien es está la respuesta divina que camina en justicia que camina en los caminos de Dios el fuego de Dios que Dios lo usa para juicio consume todo lo que no es como él pero pero preserva a todo lo que es como él entonces el fuego que consume a los pecadores y a todo lo que no es de Dios es el fuego que me preserva y eso es el caminar en la justicia esto es muy profundo aunque usted lo esté mirando así someramente es muy profundo el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias o indecentes y el que cierra sus ojos para no ver cosas malas eso es andar en los caminos eso es andar en justicia entendieron por qué Adán se escondió por qué Pedro dijo apártate de mí que soy pecador por qué Isaías dijo ay de mí que soy muerto ese es el grito del hombre cuando está mal delante de Dios nosotros sabemos que Cristo nos llevó a Dios y que nosotros viviremos la vida eterna en medio del fuego eterno y cuando estemos paseándonos en el fuego eterno cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción esto mortal de inmortalidad y la naturaleza adánica sea desarraigada de nosotros entonces nos vamos a pasear y nos vamos a deleitar en la presencia del Señor denle un aplauso al Señor váyese a su casa y mediten su corazón lo que Jehová nos quiere decir con andar en sus caminos y las llamas eternas y prevalecer en las llamas eternas wow yo veo tanto que no lo sé decir con palabras lo que yo veo pero ahora ustedes van a ver van a ver la trascendencia que tiene andar en los caminos del Señor amar amar los caminos de Dios para poder no ser consumidos con las llamas eternas sino ser guardados y preservados y deleitados en las llamas eternas otro aplauso al Señor amén pueden pasar los hermanos cantemos al Señor nuestro Dios denle aplauso alábele que Dios es bueno amén amén así como Lucifer no se quemaba y el ángel de Jehová Jesús en la farsa no se consumía así tú y yo andando en los caminos nunca seremos consumidos sino que nos deleitaremos en las llamas eternas y vamos a decir como John Wesley el Señor me ha encendido en su fuego y la gente viene a verme quemar somos llamas vieron en el Pentecostés como las llamas de fuego cayeron sobre cada uno de ellos es las llamas del Espíritu Dios es fuego consumido y el Espíritu es fuego y andar en los caminos es deleitarnos en el fuego de Dios levantémonos en el nombre de Jesús Aleluya Amén quienes habitarán en las llamas eternas quienes serán guardados en el fuego consumidor Amén cantemos a Dios levantemos nuestras manos Señor nuestro Dios cuan bueno eres oh Dios gracias Señor a pesar de nuestras imperfecciones tú eres tan bueno y tú no nos tratas como somos sino como como es Cristo tú nos ves en el Hijo Señor gracias porque Jesús quitó los impedimentos y nos dio una naturaleza que ahora podemos habitar y caminar y pasearnos en las llamas eternas que tú nos enseñas que es andar en tus caminos vivir como tú Señor porque tú tú mismo eres fuego consumidor tú eres fuego consumidor consumidor para el pecado consumidor para todo lo que es ajeno a tu naturaleza pero todo lo que es como tú no solamente resiste el fuego tuyo sino que se deleita y permanece en ese fuego Señor Dios gracias por hablarnos de muchas maneras nos está enseñando la importancia y la relevancia que es conocer tus caminos y andar en tus caminos para andar en ti Señor sácanos de la superficialidad de la vanidad llévanos a las cosas profundas tuyas Señor sumérgenos Señor sumérgenos Señor haz que entendamos Señor abre nuestros ojos Señor nuestros oídos Señor damos un corazón entendido un corazón amplio Señor por favor que caigan las escamas en nuestros ojos que arde el fuego tuyo en nuestros corazones Señor que cada uno de nosotros sea una llama viva y viviente y ardiente Dios mío Dios mío porque el fuego revela mucho de lo que tú eres Señor y eso es gracias gracias llévanos llévanos a nuestros hogares tocados con tu espíritu Señor que este mensaje no se vaya de nosotros que quede no solamente una impresión espiritual sino que letras de fuego puedan escribir tu voluntad en nuestros corazones Señor que amemos tu fuego que amemos tu presencia que amemos tus caminos que te amemos a ti yo bendigo a tu pueblo en tu palabra en tu pacto y en tu generosidad presérvanos y cuídanos hasta el día de Jesucristo en el nombre de Jesús Aleluya denle aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos y nos despedimos a la próxima